Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy en el World Trade Center en esta edición de La Mole y conmigo se encuentra... Bori de Hatsi Uy, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Nos puedes platicar por favor qué es lo que traes aquí a La Mole? Con todo gusto. Para empezar, Hatsi es una empresa colombiana que trae diferentes tipos de productos. Tenemos gorritos, tenemos gorros con bufanda y tenemos los famosos kirigurumis de diferentes personajes. Todo ello en diferentes líneas, en animalitos tiernos y en algunos personajes que son ya bastante conocidos. Correcto. ¿Y cómo es el proceso? ¿Ustedes los hacen a mano? ¿Cómo es todo esto? En un inicio sí. De ahí, como fue creciendo esto en Colombia, ya se tiene pues vaya contrato y licencia con fabricantes y demás. Entonces ya podemos hacer a modo masivo y en este caso empezar a iniciar en el mercado en México. ¿Cuáles son los personajes que la gente más busca? En esta Mole ha sido Snorlax. De hecho, Snorlax ya prácticamente se me agotó en bufanda porque incluso traía garrita. Pero además de Snorlax se llevan mucho los unicornios y Totoro. Y por ejemplo, ¿qué ha pasado con todo lo que hizo de Revolución Pokémon Go? Que yo sé que ya está muy atrás para la gente, pero sí revivió una franquicia. Y entonces lo que antes ya no veíamos eran Pokémon en todos lados. Correcto. Mira, tan así que antes lo más famoso era Pikachu. Y ahorita Pikachu ya ni preguntan por él. No, no, no. Y vienen y preguntan por algunos otros Pokémon que ya no hemos tenido porque empezamos a tener algunos de Charmander, Squirrel y Pulp Buzzer que eran como que los icónicos. Y ahorita con Snorlax y conforme nos van pidiendo pues vamos viendo qué otros a partir de Pokémon Go. Ok, ahorita comentaste un nombre que de pronto es un poco difícil de pronunciar, que en México los conocemos más bien como mamelucos. ¿Cuáles son? ¿Me puedes hablar un poquito de este producto? Claro que sí, el mameluco o Kirigurumi o Kigurumi, ajá, o Kigurumi, son este tipo de pijamas. Algunos lo usan para disfraz. De hecho, ahorita en lo que puedas andar en la mola ya hay varios que lo compran y se lo dejan puesto. Entonces, incluso tienen bolsa, la intención es que es algo muy, muy grande, es absurdamente grande y eso es parte del atractivo porque tanto traen la gorrita como algunos traen cola. Oye, es muy difícil. Sí, bastante. ¿Algún personaje que haya sido anecdótico o tal vez que en particular les guste mucho, mucho, mucho hacer? Pues mira, de la línea han sido diversos animales, entre ellos ahorita lo que está pegando mucho es la vaca, que es de la línea original de Hatsy, no es de los personajes que ya se conocen. Y esa y el pollito son los que han estado como que pegando mucho. Antes aquí en México no eran tan conocidos o no eran tan pedidos, en Colombia sí. Ahorita ya nos están pidiendo, por ejemplo, la vaca y el pollito, que se arriesgaron este año o esta mole a traerlos porque en moles pasadas no los habían traído porque no habían tenido mucho éxito. Y por último, ¿nos pueden decir en dónde podemos encontrarlos? En Colombia. Mira, la situación es que solamente se viene al evento de la mole. Todavía no conocemos bien los criterios que se van a tener para el unboxing toy para ver si somos perfil o no. Solamente estamos en moles, se está viendo que para septiembre, octubre probablemente ya tengamos Hatsy México, si no, hasta Colombia. ¿Y no nada de tienda en línea, de paquetería, de nada, de nada, de nada? No, hay redes sociales, no las promocionamos porque todo ese mercado es en Colombia. Para México, te digo, apenas septiembre, octubre, vamos a ver si ya lo tenemos para México. Ok, pero ¿nos puedes decir el nombre de las redes sociales para que cuando, si no es ahora, en algún momento será, esté en México, podamos verlo? Claro que sí. Mira, la página es Hatsy.co, sin la M. ¿Hatsy con H o con J? Con H, H-A-T-S-Y.co, sin la M. Y en redes sociales es como Hatsy Cute en Facebook. De hecho, ahorita van a pasar una imagen de las redes sociales. Ok, bueno, muchísimas gracias. Pues ya lo saben, tienen que estar pilas para ver en qué momento y díganles qué personajes les encantarían. Porque aquí tiene una, puedes bajar, ¡oh, es una Snorlax! Y es una cosa muy hermosa. Muchísimas gracias y felicidades por un trabajo tan bonito. Muchísimas gracias a ustedes, cuídense mucho. Yo soy Kara y no se despeguen el juego, amigos.